El libro trata de los efectos de las caricaturas en los televidentes, no solamente en los niños sino a diferentes edades y por otro lado pues las caricaturas como fuente de inspiración para científicos porque los científicos también fueron niños en alguna ocasión y crecieron viendo caricaturas la gran mayoría de ellos entonces pues ya de adultos encuentran también ahí inspiración para ponerle a veces de manera no formal pues así a ciertos efectos ciertos procesos que ocurren en la naturaleza y bueno también el libro trata de las caricaturas como ayuda para divulgar la ciencia así como se han empleado en ocasiones pues para popularizar algún concepto de las ciencias por ejemplo una que fue muy famosa hace mucho tiempo fue Cantinflas Show que a través de en un minuto pues te hablaba de cosas no solo de cultura general sino también de ciencia que es parte de la cultura a mi siempre me ha gustado la divulgación científica el comunicar a personas que no están especializadas en algún aspecto científico pues estas ideas o pues estas metodologías que se emplean en la ciencia entonces pues el usar las caricaturas pues es un recurso que me parece muy bueno porque pues millones de personas las ven en todo el mundo y están familiarizados con ellas y con sus personajes entonces pues es una forma de explicar varios conceptos que a veces no son tan cotidianos para nosotros pues mediante estos personajes que no nos parecen tan ajenos que incluso pues no son bastante atractivos lo último que quisiera añadir pues es que pues este es el libro ya está escrito, es para todos ustedes ojalá que se diviertan mucho al leerlo y pues tiene muchísimas referencias a todas las caricaturas que pude encontrar yo creo que más de cien caricaturas hablé de ellas por lo menos en alguna línea y me divertí mucho viendo estas caricaturas tanto de las clásicas como de las más recientes pues ojalá que les sirva también pues de pretexto pues para hablar de ciencia cuando estén disfrutando estas caricaturas